Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh, eh, eh! Estamos aquí por el cumpleaños de la Mariposa Amarilla. Saludos en su cumpleaños. Un aplauso para la morra. No quisiera tocarla. Que se vea que hay cariño. Saludos muy güeyes. Esta sociedad de hombres y mujeres libres, esta sociedad de amigos, ¡esto es anarquía! Saludos muy güeyes. Saludos muy güeyes. Saludos muy güeyes. No me importa el gran gobierno, no me importa el extrocamar, no me importa el extranjero, no me importa el extranjero, yo ya llevo en la paz, no me importa el extranjero, yo ya llevo en la paz, 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo trata el maquito para verlo de mierda? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Será que lo trata bien? ¡Gracias! 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 Este es el programa de diversificación para los dueños del sistema colectivo de la ciudad más grande y contaminada del mundo. ¡Avance joven! ¡Avance! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avance joven, avance! ¡Gracias! 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 Como el mexiquero, como el planeta, como el olor. Como las alas de cochino, tromba de cochino, orejas de cochino, culo de cochino, cerebro de cochino. ¡Santo, democrata globalizador! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!